he visto el tema de wesley vissers como se ha presentado en el arnold classic de ohio y en este y sí que hay un poco de diferencia se nota que una una de las cosas primordiales que yo veo en el arnold classic de ohio es que la iluminación es bastante mejor es mucho mejor y también el tinte que tiene wesley vissers junto con el glossy porque tiene más glossy en el de ohio bastante mejor las piernas están más llenas o sea yo veo el basto externo un poquito más lleno e incluso un pelín más de punto lo podemos ver en los abdominales vale parecen los bíceps más planos parecen el izquierdo lo que pasa esto es tío juzgar sin estar delante y te voy a explicar qué pasa tío aquí en la derecha tenemos una iluminación completamente diferente entonces las sombras van a ser muy muy diferentes fijaros lo que hace aquí en esta zona del coraco braquial junto al dorsal y aquí pues están bastante más expuestos pero si noto que el brazo los brazos están mejor aquí en la izquierda están más llenos al igual que veo pues todos los cortes fijaros en el abdomen estamos punto por punto vale fijaros en el abdomen de uno y de otro bueno es el mismo lo que pasa que son campeonatos diferentes vale y hay mayor hendidura lo vemos mayor profundidad otro punto diferenciador en el que vemos que tiene muy muy bueno muy buena tienen mejor condiciones en el sartorio fijaros el salto de uno y el sartorio de otro fijaros en el femoral anterior que también está más marcado las hendiduras del basto interno también aquí lo podemos ver que está mejor yo este este cuádriceps lo veo un poquito más lleno los bíceps el bíceps izquierdo también lo veo un poco más lleno aquí al igual que el derecho y y el pectoral también o sea yo aquí lo veo más lleno en general le veo más lleno mejor mejor rematado aquí lo veo todavía un pelín más vacío pero con muy buena condición buenísima condición vamos a decir que no bueno a mí esta pose es que no me gusta nada como la hace wesley viser me parece que es muy deficiente pero el pectoral aquí y el pectoral aquí hay una diferencia bastante clara de plenitud de llenado incluso en los hombros claro este hombro y este está muchísimo más lleno aquí las piernas lo mismo es que hay una diferencia muy grande tanto aquí como aquí y el basto externo fijaros en este basto externo vale en esta pierna y en esta se ve que está esta izquierda bastante más plena y los brazos igual los brazos yo es que le veo mejor rematado pero tampoco hay una diferencia palmosa no es algo que bueno que sea la leche en el brazo lo podemos ver que tiene muy buen brazo pero no se sigo viendo muchísimo más lleno aquí a la izquierda al igual que el pectoral el tinte el aspecto de la piel es algo diferente lo veis y es y fijaros estas estiraciones aquí en el resto femoral que es que está muy bien vamos tiene tiene una piel superior a esta aunque ya os digo no desmerezco para nada el punto en el que ha venido wesley viser creo que está bastante bien si sabemos que el tinte y las luces cambian muchas cosas porque cambian completamente vale pero se nota hay cosas que se notan aunque sean diferentes pero se notan y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo aquí sí una gran diferencia tanto con el posting como con el llenado el hombro aquí es impresionante aquí está llevando el brazo un poquito más hacia atrás vale y está pasando de una manera diferente gusta entre comillas lo que ha hecho aquí ha hecho algo muy bueno y es sacar más caja torácica creo que ha hecho una mejor pose aquí e incluso el brazo se le ve mejor porque en el hombro la parte posterior sale demasiado y el tríceps se le queda algo plano no tiene mucho bombeo de tríceps en las en las poses de perfil y creo que esta pose para él es más acertada porque se le ve pues más pectoral fijaros la cantidad de pecho que se le ve aquí y aquí pero insisto la piel el tinte y la condición bastante mejor bastante mejor un punto mejor en el de ohio y la pierna pues ahí ahí pasa que la textura es algo diferente un poquito mejor en el de ohio sí vale los dos con estiraciones aquí en el hombro se corta un poco más yo el antebrazo lo veo también un poquito más lleno en general está más lleno aquí está un poquito más lleno aquí y no me gusta tampoco como la pose fijaros esta espalda tío esto no puede estar aquí en esta pose en una mantis no puedes tener la espalda así tiene en una mantis tienes que sacar el pecho es una caja torácica tío tienes que sacarlo si no sacas el pecho ahí mal asunto colega mira aquí hay ciertas diferencias nos vamos vamos a ver las diferencias vale en las piernas si se le notan mejor aquí el femoral sobre todo es más prominente aquí en la izquierda y aquí igual está más marcado tiene menos glúteo aquí lo está apretando más aquí él tiene una atrofia esto que lo sepáis que a ver si luego lo dicen los otros analistas pero hay una atrofia en este glúteo y es y esto es un problema nervioso seguramente sí que os digo que me sorprende porque en la derecha yo estoy viendo como un poquito de más amplitud puede ser por lo que sea pero le veo un poquito más amplio pero la es que la textura del hombro y el aspecto en general de la izquierda tío me gusta me gusta mucho más tú ves que tiene ese aura de ganador lo tiene aquí no ha tenido ese aura aquí así os digo sí sí hombres distintas ya sabemos que son conjeturas que esto lo sabes no no tenéis que tomarlo al pie de la letra yo puedo sacar cosas pero las conclusiones por streaming sabemos lo que hay vale pero esto se tiene que hacer en persona y se tiene que ver en persona también la profundidad de algunos cortes es superior fijaros en el trapecio está más delimitado aquí como con más bombeo y eso también se nota y el pico del brazo izquierdo también se está definitivamente vamos si está un paso por delante y aquí me resulta que está como emborronado el bíceps este hay como una diferencia de punto aquí no como me la pose así es que es que esto no hay tienes que terminar la pose girándote porque si no te veo de perfil me parece que es una esta pose en en clásica está prohibida pero nos vamos a dar cuenta de muchas cosas las piernas mejor sobre todo por el corte del sartorio los gemelos hay ahí él tiene también un problema del gemelo no creo que le crezca más la parte interna del gemelo lo va a tener jodido el pecho un pelín más aquí vices están en los dos sitios muy muy bien es un pelín de nada ya os digo un pelín de nada y más plenitud ya está es lo que lo que estoy viendo más pleno en la parte izquierda pero no porque tenga más cortes es que caros el paquete entero no en el paquete cabrones sino el pack se le ve más lleno más redondo más grande es un físico más pleno aquí está no ha llegado a eso a eso es lo que me refiero también lo podéis ver aquí un hombro en la izquierda más lleno piernas el pectoral también y esta pose muy buena de arnold venga misma celebración genial ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo